Bueno hermanos, vamos a este momento de oración. Bueno, yo he entendido que cuando el curso nos dice oración, nos dice prepárate para tú recibir la guía, es hazte un lado para que haga alto de presencia el Espíritu Santo, y por eso alguna vez se lo llamamos meditación, oración, pero es lo mismo al final, en este contexto de lo que lo estamos diciendo. Vamos a tomar entonces tres respiraciones profundas, amado Dios, a este cargo de nuestra mente, maestro Jesús, te pedimos que te manifiestes nuestro pensamiento, porque queremos que seas tú quien nos tome la mano y nos guíe. Y a medida que respiramos, nos relajamos allí, aflojamos el cuello, los hombros, los movemos de un lado al otro, nos sentimos plenamente sentados allí donde estamos. Y a medida que inhalamos y exhalamos, vamos relajando toda posible tensión que tengamos en el cuerpo, en la espalda, en nuestros órganos internos. Aflojamos nuestros pulmones, el tracto digestivo, esófago, estómago, vaso, páncreas, hígado, riñones, intestino delgado, colon. Seguimos respirando y aflojamos nuestros genitales, ovario, tompas, útero, cuello, testículos. Relajamos nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros pies y nos sentimos como si fuéramos unas muñecas de trapo, unos muñecos de trapo allí, totalmente aflojados y entregados. Y ahora vemos que estamos en un lugar donde hay una larga fila y estamos en esa fila esperando nuestro turno. Y a medida que estamos avanzando, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo allá al frente. Allí está el Maestro Jesús y nos está entregando a cada uno de nosotros un portafolio. Y cuando llegamos, nos nos entrega y no nos damos cuenta, pero Jesús continúa ahí caminando a nuestro lado, aunque cuando antes lo veíamos que estaba allí parado. Y no me importa saber cómo lo hace, pero va Jesús conmigo allá en mi lado. Y cuando abro ese portafolio, comienza a decirnos, aquí está tu plan de vida, tu plan de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que estudiar? ¿A dónde tienes que ir a estudiar? ¿Qué es lo que tienes que decir? Te damos recomendaciones de cómo pensar de este mundo. Todo lo que está allí ocurre por una razón, la cual tú la desconoces. Y todo lo que te ocurre, tú eres responsable de lo que ocurre. Te gusta o no te gusta. Y mientras vamos caminando allí, Jesús nos va aplicando. Existe una nube de pensamiento oscuro, la nube del karma. Y de repente voltea así con nosotros sobre los hombros y vemos allí como que sombras que están allí siguiéndonos. Y me dice, esas son las nubes de culpabilidad que te van a seguir a donde tú vayas, a donde tú estés. Pero esta vez no la vas a resolver sola. No estás sola, no estás solo. Puedes contar conmigo porque tú lo pediste. Entrégame lo que no es importante para ti. Yo lo resuelvo. Tu alimento, tu comida, lo que no es importante. Pero eso sí, lo que sí es importante para ti. Yo solamente te puedo dar recomendaciones. ¿Piensas viajar? Pregúntame, yo te lo digo si es el momento más conveniente. ¿Quieres cambiar de trabajo? Yo también te puedo orientar con respecto a eso. Esa persona con quienes convives. ¿Qué tienes que decirle? Pregúntamelo, yo te diré qué decir. Estoy aquí para eso. Para hacerte útil. Vengo de parte de Dios. No importa lo que pase, yo te voy a decir cómo resolverlo. Y todavía nos dudamos si es así realmente. Pero es así realmente, Jesús. ¿Tú me vas a ayudar en todo lo que me haga falta para que yo sea feliz y esté en paz aquí? Sí. Pero la condición es que tú no puedes interferir con tu pensamiento y con tus anhelos personales. En el momento en que tú deseas algo personalmente solo para ti, ahí cerraste la puerta a este ayudo. La solución tampoco es irte como un ermitaño, como una ermitaña a una montaña, alejado de todo para no caer en la tentación. No. Porque justamente en el intercambio con tus hermanos es cuando más creces. La distancia que hay entre este momento, que tienes esta visión junto conmigo, y ver el resultado como un milagro de tu vida, es la misma distancia que tú pones con un hermano o con una hermana que ves culpable de algo. Si quieres ver milagros en ti y a tu alrededor, perdona, suelta la culpa, deja el miedo. Pero no lo dejes allí al descuido, no. Entrega las manos del Espíritu Santo. Él se encargará de la manera más adecuada para ti. Seguimos respirando allí. Y damos gracias con la certeza en nuestro corazón de que tenemos un papel muy importante que cumplir en el plan de Dios para la salvación. Todos los que ya pasaron por aquí, vendrán a nuestra ayuda. Todos los que tienen que resolver algo, contarán con la guía, al igual que yo. Y liberamos a todos los que están por venir. Respiramos. Y poco a poco volvemos a tomar conciencia del cuerpo que habitamos. De este vehículo que nos permite movernos por el mundo. Pero conservamos la certeza en nuestro corazón de que ahora va a ser diferente. Ahora lo voy a hacer de la mano de Dios. Amén.